Hola, hola a todos. Bueno, como para seguir estas pequeñas series de astrología, como he estado aprendiendo, ahora les voy a hablar de la astrología. Esta es la tercera parte. La primera parte, les recomiendo que regresen a lo básico. Hice el video primera parte que hablaba de los elementos del planeta, del elemento del planeta y qué influencias del elemento planeta y qué representas tus signos zodiacal. El segundo, hice la influencia de las modalidades, ¿verdad? Y pues hoy día quería hablar de los planetas, pero antes de hablar a profundo de las casas, perdón, quería hablar de las casas, quería hablar cómo están ubicados los planetas y los signos en cada casa. No sé si ustedes están familiarizados con eso, sobre todo si han escuchado de tu carta natal. Entonces quería traerles esto. Y ustedes pueden tomarle una foto si quieren, pausen el video, tómenle una foto. Esta es toda mi lección aquí. Y voy a empezar. Primeramente quiero hablar de tu signo y cómo está representado en el círculo astrológico, ¿verdad? Y ustedes, como verán, siempre pasan a rueda y siempre enseñan a rueda y ustedes ven un poco de rayas y no saben qué significa. Bueno, esto es lo básico, ¿no? Y como ya expliqué en la parte 1 y la parte 2, les recomiendo, otra vez les menciono, vayan a ver qué significa. Eran unas, de una información bien corta, no tan profundizada, pero bien corta, pero es lo básico y lo que necesitas saber en concreto. De cada signo, del elemento, del planeta y de las modalidades, cómo todos afectan las diferentes áreas de tu vida. Y al final de esto te daré un poquito más de información, qué es lo que el planeta significa, qué el signo significa y qué la casa significa cuando tú estás mirando tu carta natal. Bueno, como ya dije, ustedes pueden tomar una foto, pausar, tomar una foto y estudiar esto. Bueno, primeramente les explico, como ustedes verán aquí, pongo número 1, número 2, número 3, ustedes ven aquí cada signo, ¿verdad? Cada signo representa una casa. Sí, así de sencillo, no es tan difícil como pensaría. Pero empezamos siempre con Aries. La primera casa empieza con Aries. No puse aquí de qué fecha, qué fecha empieza, pero sabemos que es a partir de abril más o menos, ¿verdad? Comienza Aries. De ahí viene Tauro. De ahí viene cáncer. A mí, perdón, Géminis. Yo soy Géminis. Aries, Tauro, Géminis, cáncer, etcétera, etcétera. Entonces empecemos. Son 12 casas, 12 signos, ¿verdad? 12 signos, 12 casas. Empezamos con Aries. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está Aries. Empieza Aries. Aries está representado por el planeta Marte. Quiere decir que en la casa número 1, originalmente, está reinado por el planeta Marte. El planeta Marte es el dios de la guerra. Y para que más o menos entiendas cuando se dice el dios de la guerra, cuando Marte, por ejemplo, si has tenido un mejor amigo, una mejor amiga, Aries, no me digas, yo tengo una amiga Aries. Es que cuando ves o te sientes como amenazada o alguien está siendo injusta contigo. ¿Qué es lo primero que tu amigo Aries hace? Viene enseguida a la guerra. Viene enseguida a defenderte. Ese es Aries. Y no nos olvidemos que Aries es un signo bien comunicativo. Así que esa comunicación que tiene Aries con esa diosa de la guerra, dios de la guerra del planeta Marte, olvídate. Mete la mano por ti. No, mete la mano. Mete la boca por ti y te defiende. Ahora, Tauro. Tauro está en la segunda casa. Empezamos aquí, ¿verdad? En la segunda casa tenemos Tauro, que es la segunda casa, que está regido por Venus. Y Venus, ya sabemos, es la diosa del amor, ¿verdad? Creo que, y ahí ya sabemos, Venus es bien conocido. Géminis en la tercera casa, regido por Mercurio. Mercurio en la tercera casa. Y Mercurio es el mensajero de los dioses. Así que, sí, Mercurio es el mensajero de los dioses. Yo soy Géminis. Y apuesto que hay muchas tarotistas y las personas que yo, por ejemplo, he ido para que también me hagan leida. Porque, pues a veces es bien difícil que uno mismo se lea por su libre albedrío, ¿verdad? Entonces, yo trato de evitar eso. Entonces, yo posiblemente también tus sentimientos a veces influencian en tus leídas. Entonces, yo prefiero que otra persona me lea, ¿no? Y a veces yo voy aquí en el canal de YouTube. También hay solamente una persona, una, una, que ella siempre me da al tiro así, en todo. Y es chistoso porque estamos siempre sincronizadas con nuestras lecturas. Y yo me río porque cuando yo la saco, después ella la ha sacado, yo me río porque hacemos lo mismo. Realmente es lo mismo. Yo me río porque estamos agarrando el mismo tipo de energía, ¿no? Así que, y ella es Géminis, Géminis. Y la otra persona también que me dio el tiro así, pero como yo solamente veo a una persona, solamente la veo a ella. Es Géminis, como yo. Y la otra persona también era Géminis, para que vean. Bueno, de ahí en la cuarta casa viene cáncer y cáncer está regido por la luna. La luna, la luna habla de las necesidades personales más profundas que tenemos. Eso es lo que el planeta da, ¿verdad? Habla de lo inconsciente. Esa es la energía en sí del planeta. Esa es la necesidad personal es más profundo. Te da la energía de lo inconsciente. Y la luna nos da también, o nos habla de la energía de los, de los hábitos básicos. ¿Ok? Ahora, el siguiente es Leo en la casa número cuatro, ¿verdad? Y está regido por el sol, ¿verdad? Y el sol es esa energía de la conciencia mental de nuestra disposición en la vida, ¿verdad? El sol es la energía del propósito de vida de la persona, de ustedes, ¿ok? Ese es lo que da el sol, es la energía del, del, del planeta, ¿verdad? Que es la energía en sí mismo. Ahora, el sol, ahora vamos con Leo. Ahora vamos con Virgo. Virgo está en la sexta casa, ¿verdad? Y Virgo está regido igual que Géminis por Mercurio, que es el mensajero de los dioses. Entonces, no me extrañaría que hay muchas tarotistas que también sean Virgo. Virgo tiene también ese intelecto y también esa virtud de, ay, ¿cómo se dice? De intuición, ¿ok? Y eso también nos da mucho el Mercurio. Dicen la luna, pero yo, Virgo es bien intuitivo. Virgo son bien intuitivos, son bien intuitivos. La persona que me crió, que, bueno, mi tía, ella era Virgo, bien intuitiva. Y son regidos por el mismo signo Mercurio, tal como Géminis, así que, ya verán. Ahora, Libra. Libra está, sí, Libra está en la séptima casa, ¿verdad? Libra está aquí, aquí, aquí. Libra en la séptima casa regida por Venus. Y como sabrán otra vez, Venus es la diosa del amor. Ocho está, en la octava casa está Scorpio. Y Scorpio está regido por... ¿Por qué dicen? Scorpio está regido por Pluto, el planeta Pluto. El planeta Pluto, su energía es, voy a nombrar el dios del mundo subterráneo, el planeta Pluto. El Pluto es esa energía transformadora, por eso se llama del mundo subterráneo, porque tiene que ver con el renacimiento, con las renovaciones. Eso es lo que trae Pluto. Esa es la energía que trae Pluto. Esa es esa energía transformadora de todo lo que está debajo de la superficie. Tal vez no lo que cambies superficialmente, sino por adentro de ti. Espero que nos hayamos entendido. De ahí viene Sagitario, que en la casa número nueve, aquí. Y Sagitario está regido por Júpiter. ¿Y quién no sabe? Júpiter es el rey, rey de los dioses, rey de la abundancia, de la suerte. Realmente, Júpiter le encanta dar esa energía de optimismo, de socialidad, y sobre todo de nivel intelectual, de sabiduría a altos niveles, y también de los viajes. Pero Sagitario es regido por Júpiter, y como ya dije, ya mencioné todo eso, siempre trae ese optimismo, ¿verdad? Hablemos de Saturno, Saturno está ahorita en Sagitario y se va, va saliendo. Así que, una de las cosas que Saturno da, que ya voy a entrar a eso, después de Sagitario, viene en la carta, en la casa número diez, viene Capricornio, que está regido por Saturno. Saturno estaba en Sagitario, y dependiendo de donde Sagitario tengas en tu carta natal, ahí es donde Saturno está afectando, en esa casa. Pero Saturno es prácticamente el planeta de las restricciones, de las limitaciones, conocido por el planeta del karma. Sí, sí. El planeta del karma, porque te enseña a ser responsable, a tener autocontrol, Saturno, y sobre todo cuando se va, y sobre todo cuando se va, perdón, y sobre todo cuando se va, Saturno, te puede dejar premios, si has aprendido las lecciones, porque Saturno es el planeta de la lección para que pueda haber crecimiento espiritual. Y Saturno no es tan malo como aparenta, porque Saturno siempre te deja algo bueno, si has aprendido la lección, sino cuando Saturno regrese otra vez, entonces, boom. Por eso Saturno, muchas veces Saturno, por ejemplo, ahora va a entrar Saturno en Capricornio, regresa a su casa, y si no entendías por qué todo el mundo dice, Saturno regresa a su casa, porque Saturno rige Capricornio, y Saturno pasa por todo el resto de los signos, y hasta que regresa nuevamente a su casa número 10 en Capricornio, se toma de 28 a 30 años, hasta que regrese otra vez, ¿verdad? Y es más o menos el tiempo que te demora para poder tener ese crecimiento espiritual. Ahora, regresa a su casa, ahora, a recoger las cosechas. Que Saturno viene y está en Capricornio, ¿verdad? Regresa a su casa, entonces está cómodo, y tal vez el poder que tengas es un poquito más fuerte. Ahora, así que tranquilízate. Hablaré mucho de las casas, después de esto, hablaré el de las casas, ¿ok? Pero ahorita estamos hablando más o menos cómo poder identificar y cómo saber qué es lo que la gente habla de astrología, porque hay muchas personas que no entienden, dice Saturno, regresa a su casa. Después de este video haré solo de las casas, ya que después de esto tendrás una idea. Ahora, en la casa número 11, ya hablamos de Capricornio. De Capricornio, en la casa número 11 está Acuario, que está regido por Urano, el planeta Urano, ¿verdad? El planeta Urano es el dios del cielo y de los cielos. Es reconocido como el dios de los cielos y de los cielos. Y tiene que ver con la individualidad, con la tradición, con la objetividad, con la novedad, ¿verdad? Con esa creatividad, esa objetividad que te da, esa es la energía que da Urano. Sin embargo, los contras que tiene Urano es que Urano también puede ser bien rebelde. Y también te puede dar esa energía de irresponsabilidad, en cierta manera, porque te pones rebelde y como que no razonas, y te pones un poquito... Te da un sentido de irresponsabilidad en cuanto a los resultados de la rebeldía, ¿no? Es el problema con Urano. Ahora, en la casa número 12 y la última es Pisces, con Neptuno. Y Neptuno es conocido como el dios del mar, el planeta o el dios del mar, que es el que nos trae la inspiración, el sueño, la ilusión y la confusión. Así que imagínate, si entra Neptuno, porque Neptuno ahorita, en las primeras tres semanas de diciembre... Déjame ver. Sí, porque más o menos estaba viendo la astrología. Y ahorita estamos en Mercurio Retrógrado, ¿verdad? En Sagitario. Entonces, de diciembre 3 a diciembre 27 de este año, el 2017, tenemos Mercurio Retrógrado en Sagitario. Así que vamos a tener un poquito de problemas en los retrasos, en cuanto a la transportación, no tanto en la comunicación, pero también Mercurio Retrógrado habla de la comunicación, pero no va a ser mucho en la comunicación porque está en Sagitario. Y Sagitario no tiene nada que ver con comunicación. Sagitario tiene que ver con optimismo, con viajes, con la abundancia. Entonces, puede ser que te traiga un poquito de problema en cuanto a la transportación, más que nada, todo lo que tiene que ver con retrasos, que si tienes que viajar de repente terminaste en Perú en vez de Colombia porque cogiste el equivocado, o se te retrasan los vuelos por 5 horas, o estás en el tráfico y resulta que hay un poco de tráfico, llegaste a tardar al trabajo, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con retrasos y dificultades en ese sentido, nada de otras cosas, porque yo sé que mucha gente dice, uy, se pone nervioso, que sí, que accidentes. No, 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 nada que ver. Simplemente de retrasos y complicaciones. Eso es todo lo que tiene que ver con Mercurio Retrógrado. Pero al mismo tiempo, eso es en diciembre 3, mañana es diciembre 6, va a formar un sextil con Marte en Libra. Así que eso va a ayudar porque Marte es el guerrero, ¿verdad? Que ya mencioné. Entonces, en cierta manera te va a ayudar si has tenido algún problema con alguien, ¿verdad? Pero, bueno, con Neptuno, lo que quería explicar de Neptuno es que en diciembre 10 va a venir Neptuno, que va a ser un cuadrado con Venus en Sagitario. Neptuno precisamente viene con las ilusiones. Y cuando yo veo diciembre 10, Venus en Sagitario. Venus entra en Sagitario. Acordemos, Sagitario es viajes, abundancia, todo lo que tiene que ver con optimismo y altos niveles de estudios, de sabiduría. Sagitario le encanta estudiar mucho, todo lo que tiene que ver con alto grado de estudios. Entra en Venus, ¿verdad? Venus entra en Sagitario, perdón. Venus, entre la diosa del amor, entra en Sagitario y hace un cuadrado de Neptuno en Pisces. Entonces, cuidado, ahí va a ver las ilusiones, los sueños. Neptuno nos hace ver cosas que realmente a veces no existen y nos hace ver las cosas que pueden ser peor de lo que son o mejores de lo que son. Así que, más o menos, estoy tratando de dar una explicación de lo que significa o cómo la energía de ese planeta puede influenciar. Entonces, para terminar el videito, voy a hablar de la planeta, lo que significa el planeta, el signo, las casas en tu carta natal. Entonces, los planetas son la energía, representa la energía en sí mismo, ¿verdad? Es prácticamente la energía, lo que el planeta tiene. Signo, el signo, tu signo zodiacal, es como esa energía de ese planeta es expresada, ¿verdad? Y las casas son las áreas de tu vida en la cual esa energía de ese planeta es expresada, ¿me entendieron? Así que, por eso, tenemos la casa 1, ¿verdad? Tiene ciertas áreas, ¿verdad? Que las explicaré en el siguiente video. Está regido, por ejemplo, por Aries. Entonces, Aries es el signo o esa energía la expresa, ¿cómo es expresada? ¿Cómo ese signo expresa esa energía de el planeta Marte, por ejemplo, en la casa 1? Ahora, el área de tu vida que está comprometida en la casa 1, bueno, la explicaré después porque ya vamos 18 minutos recorridos y, más o menos, espero que hayan podido entender. Hagan comentarios, compartan, pero también suscríbanse. Voy a tratar de seguir estas series pequeñas, cortas, pero concisas y para que aprendamos todos juntos un poquito de astrología y podamos ver qué es lo que influencia, no solamente lo que es el signo, sino qué conlleva el signo, la energía del planeta y cómo los planetas juegan un papel muy importante también en nuestras vidas, ¿ok? Bueno, mucha luz y mucho amor para todos. Que tengan unas lindas festividades. Chao.